Bien, nuevamente una excelente mañana para cada uno de ustedes. Dios es tan lindo en darnos un día tan fresco para poder estar cómodos, porque si el sol estuviera con mucha intensidad, seguramente no aguantarían estar en el lugar donde están. Pero Dios es tan maravilloso que nos concede un día muy, muy especial. En esta mañana tenemos el gran privilegio de poder dar por concluido tres proyectos. Estamos muy agradecidos con todas las personas quienes de diferentes maneras nos han apoyado. Así que en esta mañana, como lo dijo el señor Supervisor, nuestra labor es por los niños. El esfuerzo que se ha hecho es por los niños. Así que yo pido a que los niños den fuertes aplausos a los invitados de esta mañana. Y nuestro principal agradecimiento a Dios, porque Él es la persona quien nos ha abierto las puertas. En esta oportunidad tenemos el primer reconocimiento que dice de la siguiente manera. Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Las Mercedes, Otorga el presente reconocimiento al profesor Sergio Ajú por su apoyo a la niñez de la comunidad de las Mercedes y su valiosa donación para la dotación del laboratorio de computación. Así que en esta oportunidad invito al profesor Sergio Ajú, quien nos ha dado este gran privilegio de contar con el apoyo de la asociación Avivarán acá en Patzum. Así que, profe, muchísimas gracias por toda la labor que usted ejerce en bienestar de la niñez de Patzum. Que Dios lo bendiga, que Dios le dé salud y siga adelante. Y así también cedo el tiempo para mis compañeros. Muy buenos días a todos. Realmente estamos muy, muy agradecidos en primer lugar con nuestro Dios por la vida de cada uno. Si no fuera por él, seguramente estos proyectos tampoco se hubieran logrado. Así es que también mil gracias al alcalde municipal, a sus acompañantes, también a Avivarán por apoyarnos en este sentido con las computadoras, ya que hace años que lo anhelábamos, pero no se ha podido. Ahora vemos la realidad de este proyecto. Así es que muchísimas gracias por el aporte hacia nuestro establecimiento. También gracias al supervisor por apoyarnos de esta manera. seguramente, si no fuera por el apoyo de él, tampoco se logran estos proyectos que se gestionan aquí en el establecimiento. Muchísimas gracias también a la asociación del equipo Educando. También hemos recibido capacitación de parte de ellos. Muchísimas gracias. También a nuestras autoridades locales. Gracias también por el apoyo de cada uno de ellos. También al señor alcalde auxiliar, también al equipo de COCODE. También muchísimas gracias por todos ellos. A las señoras del comité, también el apoyo de cada una de ellas. Abandonando a su familia, tal vez regresan ya tarde en sus casas, sin embargo lo hacen con mucho amor por los niños, ¿verdad? Entonces a mí me corresponde entregar este reconocimiento al ingeniero Lester Antonio Aguilar Churumía. El diploma o el reconocimiento dice así, Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Las Mercedes, otorga el presente reconocimiento a ingeniero Lester Antonio Aguilar Churumía por su valioso aporte para la construcción de un módulo o salón de clases que beneficiará a la niñez de la comunidad. Dado en la aldea Las Mercedes, Patsum, Chimaltenango, 25 de enero de 2018, también aparecen las firmas del señor presidente de COCODE, Seferino Shikai, la firma del señor Macario Shikai, alcalde auxiliar, la firma de la señora Victoria Sikaján, presidente del consejo educativo del nivel primario, la firma de la profesora en enseñanza media, Ana María Maxul Ajbal, directora del establecimiento. Así es que una... Necesito aquí al representante del ingeniero Lester Antonio Aguilar Churumía. Fuertes aplausos entonces al representante del ingeniero que no se encuentra seguramente por otros proyectos, pero aquí le vamos a hacer entrega al señor supervisor. Gracias. 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 Gracias.